Blanca, pues muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Estamos aquí en el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México y estamos en tu casa, en este jardín maravilloso. Pues sí, te los agradezco, la verdad, que hayan podido acercarse aquí. No, nosotros agradecidos, porque bueno, vas a hablar de una película de agarre. Sí, es un, mira, yo creo que ya va a ser como de culto, ¿no? Ya es, super de culto. Y además es una película que en su momento fue para mí muy importante hacerla. Y luego, cuando se estrenó, que yo creo que deberían de darle una nueva exhibición en teatrical, en las salas cinematográficas o en la cineteca, porque no se ha vuelto a exhibir en ese sentido, en ese término, en esos términos, pero sí valdría la pena. Era muy difícil consumir a Jodorowsky, de alguna forma, cuando yo era joven, y había como un, yo recuerdo ver, porque mi padre era muy fan, era fan así absoluto de Jodorowsky. Y la única película que tenía, que yo no sé cómo la consiguió, era un Betamax de Santa Sangre. Pero no teníamos Betamax en mi casa. Entonces yo la veía y era una cosa super tremenda para mí, porque era un Betamax en donde salía la mujer tatuada atrás y una serie de cosas que yo decía, esta película debe ser una auténtica locura. Y jamás la conseguí hasta que años después fui al Chopo y evidentemente la piratería de alguna forma se convirtió en esta difusión del cine independiente, que es justo, digamos, la vida de estas películas que muchas veces no son hits. ¿Cómo viviste de alguna forma esta fama, esta película que fue durísima para la época, que todo el mundo hablaba de ella, y luego estas diferentes etapas que ha vivido Santa Sangre a lo largo de su historia? Pues es muy curioso porque se filmó en el 89, en el 1989. Entonces, cuando se estrena, ni siquiera fue una... no estuvo en un contexto de gran publicidad, ni se estrenó incluso en la Cineteca, no se exhibió en salas privadas, ¿no? O en... bueno, yo sé que todavía entonces no había... sí había un circuito de cines, de salas para el cine mexicano, pero estaba más bien destinada a esas salas como... en donde se hace una programación muy selecta y, ¿no?, de cine de todo el mundo y como muy seleccionada, muy bien programada, siempre ha estado la Cineteca, por cierto. Y solamente... a mí me sorprendió mucho que, aunque fue en una sola... en un lugar que era como... tenías que ir a la Cineteca, en una sala específica, a unos horarios específicos, y tuvo un gran... un gran... un gran recibimiento de parte de los jóvenes. Y sobre todo internacional, porque eso es algo que sí siento yo que hay una gran diferencia, porque dentro del cine de Jodorowsky está el topo, que fue como este Midnight Movie, que le gustó a John Lennon y que tiene toda esta mística y que de alguna forma triunfó. Y luego Santa Sangre, que es como la película como más redonda, digamos, de acuerdo a los consensos críticos que hay, ¿no? O sea, digamos, dentro de las citas de Jodorowsky es como la más representativa. Hay un bombardeo de imágenes brutales. Bueno, tu imagen está icónica, perdiendo los brazos, que bueno, no sé si la gente no la haya visto y la vayan a ver después, pero realmente es una de las imágenes... Es casi como un yalo. Es una película que tiene mucho que ver con Argento y que tiene mucho que ver con esta violencia muy de slasher. Sí, es casi como una película de terror. De cine de terror. Sí. Y de cine sangriento. Claro, es súper sangriento, es súper valiente. Y bueno, pero finalmente es una película que cuenta una historia muy claramente. Claro, no, exacto. O sea, no es tan onir. No es tan surrealista. Sí, tiene su dosis de surrealismo y esto, pero sí hay una historia muy clara, ¿no? Hay un cuento muy, 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 muy claro, ¿no? Que sí la gente le permite darle seguimiento, ¿no? A esas relaciones tan grotescas a veces y tan fanáticas en otro momento, ¿no? Y tan dependiente, ¿no? Como el hijo, ¿no? Con la madre. ¿Qué sentiste cuando, digamos, se acerca Jodorowsky contigo, está en una época del cine mexicano que no es precisamente la época de oro del cine mexicano? Hay una gran cantidad de problemas para financiar películas, para producirlas, para ejecutarlas. ¿Se acerca Jodorowsky con un guión? ¿Te da el guión? ¿Cómo es ese primer acercamiento? Fue muy interesante porque uno, digo, yo ya tenía quizá, no sé, tendría yo algunos años ya haciendo cine. Y dentro de las cosas que yo hacía siempre... O sea, lo primero que yo hice fue una adaptación de Pedro Páramo, la segunda versión, con José Bolaños y era como algo para mí, pues, que yo no... Ni me había cruzado por la mente hacer cine, vamos. Yo salí de la escuela de teatro, estaba yo haciendo justamente mi obra de teatro, de examen profesional. Cuando me llegaron así como las ofertas para hacer cine y siempre fue con gente que quería, que en esa época sí eran los cineastas, Felipe Casals, Arturo Ripstein, Paul Eduk, Jorge Fons, estos cineastas que sí conformaron un grupo para hacer un cine nuevo, ¿no? Dentro de las producciones del cine mexicano, producidas por el Estado. Y luego estaba el sector privado. Y yo empecé a trabajar en cine y empecé a trabajar, pero también, pero también en el cine de productores privados. A mí me encanta. A mí me encanta porque sí tienes una vinculación natural, por un lado con el cine más académico, o con un cine como muy... Sí, más ambicioso de contenido. Más ambicioso de contenido, como una serie de cosas... Y comprometido socialmente. Pero por otro lado también, yo te he visto en películas de Valentín Trujillo. Así es. Que me fascina, vamos. El perro callejero es un gran guión. Yo digo, esas películas, que también habría que rescatarlas. Pero es muy buen guión. Esas dos películas de callejero son espectaculares. De hecho yo gané mi Ariel primero con ellos, con la segunda parte de Perro Callejero. Son cinco, Ariel, ahora sí, perdóname la trivia blanca. Cuatro. Son cuatro, Ariel. No, son seis, pero cuatro de Mejor Actriz. Ah, claro, exacto. Las otras son de Coactas. Exacto. Entonces, pues sí, he sido muy afortunada y me han reconocido trabajos en los que yo me he sentido muy halagada. Pero yo estaba acostumbrada a que me llamaran a través de mi representante y que yo fuera a una audición con un director y habláramos del proyecto y luego ya venía una cuestión de leer el guión, a ver si estaba yo, si me interesaba o no. O a veces llevabas tu portafolio, o sea, tu book de fotos para que te vieran. Tus front shots. Sí, exacto. Sí, sí se había, se acostumbraba a eso. Y entonces, digo, claro, y al principio sobre todo, porque como no te conocen. Entonces, cuando yo, me habla Lonka Becker, que era prácticamente la única representante que había y la pionera de ese asunto, de ese sistema de contratación de actores y demás, y me habla para decirme que estaba Alejandro en México y que quería ir a verme al teatro porque yo estaba haciendo las Relaciones Peligrosas de Choderló, de La Cló, pero que la hizo, la adaptó este inglés Christopher Hampton. Entonces, le dije, claro, que venga al teatro. Yo estaba en el Helénico, por cierto, aquí muy cerca, en mi casa. Y entonces, con Enrique Álvarez Félix y yo, hacíamos la pareja de la... Sí, sí, yo hacía Medan de Merté y él hacía el... Me hacía el ébicón. Era padrísimo. Entonces, pues llegó, o sea, me dijo, va a ir el sábado, va a ir el... No me quedé, no me acuerdo qué día. Dije yo, le dejo boletos, no pasa nada. Y no, pues empezó la función. Y dije, no, pues no, no llegó. Pero a los 10 minutos estaba yo en escena y de repente veo a un señor vestido de morado que va por el pasillo central discretamente, por el pasillo central. Y yo dije, ah, pues sí vino, ¿no? Tarde, pero llega. Y entonces, no solo entró con una camisa morada por el pasillo central del teatro, sino que no se sentó en las filas más o menos. Entonces, no, se fue caminando hasta adelante a sentarse en la segunda fila, la primera fila casi. No conozcamos que eso. Claro, pero sí, claro, él era el... Pues sí, él llevaba el protagónico, pues, ¿no? Entonces, este... Y bueno, yo dije, bueno, finalmente sí vino. Porque es mentira que estamos en el escenario y no vemos nada. Digo, hay momentos en que tú tienes conciencia de que alguien ahí se está moviendo, lo ves. Por eso pedimos que se comporten en el teatro y que respeten a los actores, ¿no? Pero Alejandro no lo sabía, creo. Entonces llega y de repente yo salgo de escena, entro a la... Pues porque estaba otra secuencia y otra escena de Enrique y no sé bien. Y cuando vuelvo a entrar, después de cinco minutos o algo así, pues ya no estaba. Ya no estaba. O sea, aparte de que entró tarde, se salió a los 15 minutos, ¿no? Yo creo. Entonces, y yo no lo vi cuando se salió. Y yo creo que él pensó, pues ya la vi. Y que no te habías dado cuenta, pues. Y que no me había... Y que yo no me había percatado. Entonces, me dijo, ya se fue. Ya la vi. No me voy a echar toda la obra. Y entonces aprovechó que yo salí de escena y que empezó otra escena donde yo ya no iba a parecer tan rápido y se fue. Entonces dije, no, pues... Pero yo no digo, es que se aburrió, es que... No, no. No, no le interese yo. Ya. No, no, no. O sea, no me va a llamar. Ya. ¿No? Pero no. Al otro día me mandó llamar Lonca que Alejandro, este... Bueno, me habló por teléfono para pedirme que fuera el siguiente día a ver a Alejandro, que quería verme y hablar conmigo, a Churubusco, a los estudios Churubusco. Entonces ya, llegué. Yo llevaba mi book, mi portafolio de fotos. Entonces, este, yo llego, pues, mucho gusto, tal y tal, y lo... Dicen, no, 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 no me interesan tus fotos. Este, ya, lo que quiero es proponerte que estés en mí o en mi película para ser el personaje de la madre del protagonista. Y yo, pues, le dije, sí, pero... Pero bueno, déjame leer el guión, ¿no? ¿De qué va? Y me dijo, bueno, ok, te lo voy a dar. Pero me contó un poco más, así, a grandes rasgos. Le dije, me parece muy interesante la idea de trabajar contigo, estaría increíble. Digo, yo ni sé ni cómo se lo dije. Yo, ya sé, te estoy hablando del 1989. Sí, sí, sí. Me acuerdo que era yo otra y empezaba mi carrera. Entonces, fue así. Fue así como... Entonces, me presentó a Cristóbal. Que en paz descanse. Y... Y bueno, me... Nos... Una vez que yo leí el guión, hicimos una serie de... Un calendario, más o menos, de actividades previas a la filmación. Y dentro de esas actividades era mi trabajo con Axel, que en aquel entonces se llamaba Axel. Y este... Y nada, pues entonces fue un trabajo muy lindo con él, porque era una persona maravillosa, un joven muy bien formado y además... Una formación de danza, además, ¿no? De danza y de pantomima. Y de pantomima, exacto. Exacto. Digo, él estuvo con Marcel Marzó, igual que su papá. Entonces, tenía unas grandes dotes para hacer... Para la pantomima. Y él se entregó... Es fundamental, digamos, en esta simbiosis de los dos personajes, que vamos, yo recuerdo escenas fantásticas de esta... El espectáculo de las manos, el piano... Bueno, el piano, bueno. Una auténtica locura. Entonces, en fin, era eso. Para mí fue muy bonito encontrarme con Axel, porque fue un trabajo muy, 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 muy cercano de trabajo conjunto previo a la filmación. Y nada, pues... ¿Y qué tanta libertad tenían, digamos, en el sentido de esta creación coreográfica de este ser humano doble que es al mismo tiempo un ser humano doble muy violento porque es una madre como controladora, como muy intensa? Es una mujer fanática que es fanática religiosa y, por otro lado, pues una mujer que estaba... Lo que la llevó a... Pues a una situación imposible de retornar y de rehacer una... De restaurar una relación de pareja que, pues ella trabaja en un circo, el dueño es su marido y trabajan en eso, pero los celos... Sí, claro. La destruyó. O sea, sí era una mujer sumamente intensa, sumamente apasionada y no soportó eso. Entonces, bueno, ahí se desencadenan una serie de situaciones que más vale ver la película para salir de... De dudas. Para no... Para satisfacer todas las dudas que tengo. Pero tu proceso personal, digamos, tú arrancas, ves el guión y pasas un tiempo con... Con Axel. Y tú misma, digamos, vas entrando como en este proceso de la... O sea, ¿qué tanto te transformas en el papel? ¿Cómo ves tú esa parte actual? Bueno, no nada más hubo una cosa con Axel, también hubo una serie de encuentros con la gente que iba a ser como a la parte de... Porque es un circo, entonces yo tenía unas escenas en donde yo tenía que saber cómo manejarlas, ¿no? Claro. Bueno, claro. Lo de la colgada así de... O sea, ella es una... Ella trabaja de eso, ¿no? Aparte de otras cosas, pero... Pero trabaja de... O sea, su número estelar, pues es de esa mujer que baila por los aires, ¿no? Sí, claro. La colgada del pelo. Entonces sí había una chica que me enseñó todo eso y cómo era la parte corporal. Entonces sí hubo muchas cosas que se hicieron a partir de... Antes de la filmación. Y luego ya dentro... Tú me preguntas que sí hubo mucha libertad para improvisar ya a la hora de la creación de las escenas. Por ejemplo, toda esta parte de las manos, pues era más bien una cosa de coordinación con Axel para poder hacer este... El trabajo del... Porque era un texto el que yo decía. Es un texto el que dice esta mujer en el escenario. y las manos tenían que ilustrar toda esa parte. Entonces no había más que seguir. Pero digamos, el texto tiene todo este contexto... Bíblico, hombre. Es un rollo de... El hombre conoce a la mujer. Bueno, se cree a Dios, crea al hombre y a la mujer. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo tenía que hacer, pero nosotros tuvimos que trabajar más bien esa parte de... Bueno, yo después de estar sin brazos también, tenías que manejar una cosa como... como especial y que, por ejemplo, no podías... O sea, en la cámara, pues era también... Había que tener mucho cuidado de no... Sin dejar... Sin que fuera algo... Algo que fuera mecánico, que fuera tieso, que fuera nada más así sintiendo la preocupación del... Sin que se notara eso, tener el cuidado de que no se viera, de que no se repitiera tantas veces que tú descuidabas la postura porque se veía. Claro. Y era simplemente estar así. O sea, ¿cómo era el proceso físico? Bueno, yo tenía... Este... No, no era nada más así, echa los brazos para atrás. O sea, supongo que tenías alguna cosa... Tenías como... No, un vendaje. Ah, estás vendada. Claro, para que no se te fuera la... El instinto de... Ajá, un vendaje y aparte, pues bueno, también, digo, no se te... Es decir, se ve la parte de atrás y tú tienes esa... Se ve el bulto de los brazos. O sea, no es que estés vendada y no se te desaparezcan los brazos. Pues no... O sea, la ropa también tenían que tener cuidado con que fuera una ropa holgada, etcétera, ¿no? Pero es este... Era un trabajo que no era tan complicado tampoco. O sea, nosotros tuvimos un par de semanas para trabajar, ¿no? La sincronía de las manos con el cuerpo de ella también. Pero tu personaje no lo sientes como un personaje particularmente intenso dentro de tu filmografía. O sea, ¿no te pesó hacerlo? ¿No te dejó alguna...? No, no. ¿Hacía un trauma? No, 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 no. O sea, digamos, pero es un personaje tremendamente físico e intenso, ¿no? Estás todo el tiempo al 110%. Sí, sí, era bastante intenso. Pero también, más allá del personaje, eran los... Lo que circundaban las... Todas las locaciones en donde se filmó también era, hijo, durísimo. Porque, por ejemplo, en lo que fue la Plaza de la Soledad, pues era muy... muy impactante ver todo el comportamiento, ¿no? En el día. Porque estábamos nosotros firmando en la explanada de la iglesia, ¿no? Pero estaban los... Por ejemplo, estaban los campers afuera y entonces, mientras que te ibas a cambiar o esperabas a que te llamaran para entrar a escena, pues te dabas cuenta de lo que pasaba ahí en la calle. Y te dabas cuenta de unas cosas verdaderamente tristísimas y muy... Pues muy particulares, ¿no? Del comercio, ¿no? De todas las mujeres que están ahí ofreciéndose para los que llegan y están muy... O sea, están sentados los que son los que van a consumir eso y las chicas están desfilando alrededor. Es una escena fantástica, ¿no? Que hay una escena dentro de la película que están pasando con las manos, ¿no? Y todos como tocando las manos de las chicas que van pasando como para seleccionar. Así es. ¿Y qué tanto hay ese choque de realidad digamos dentro de la película? Estas partes como locaciones, por ejemplo, el entierro del elefante. Es otra secuencia también brutal. Muy fuerte, sí. Fuertísima. Pero bueno, finalmente eso es algo que... Bueno, no tanto nosotros que somos espectadores de eso, sino los que están haciendo esa escena de todos los que bajan por la barranca hacia, ¿no? A pelearse por la comida, ¿no? Que por la carne del elefante. Y eso pues sí era muy fuerte. O sea... Y tú arriba, ¿no? Porque estás... Y tú estás arriba. Estás tú arriba vestida de luto y con esta caja que va descendiendo. Y que se va, se desprende y se baja. Y como cae, así ¡pau! Y se rompe toda y entonces... Y vienen todos los... Toda la gente que está... Pues eso, ¿no? Toda la gente que es en la necesidad de... De alimento. Y qué significó Santa Sangre para ti? O sea, digamos, dentro de tu carrera, ¿cómo la ves en retrospectiva? ¿Fue una película muy importante? ¿O medio modificó algo? ¿Qué le sacas a Santa Sangre? Bueno, yo creo que es Alejandro. Tiene su sello, tiene su estilo como cineasta y Santa Sangre. Santa Sangre abarca muchísimas cosas. Porque al mismo tiempo que es... Tiene una libertad enorme, ¿no? Para las imágenes y para toda esta cosa surrealista. Por ejemplo, la canción del... De los... Cuando sea la... Que el que toca es su hijo. Sí. Porque son los brazos de esta mujer y están cantando esta canción. O sea, que es así como... ¿No? Muy... Y no me viene a la cabeza ahorita así como el... ¿No? Este... El texto de la canción. El texto de la canción. Pero también es una canción muy conocida y es como... Como muy... Entre que te conmueve muchísimo y al mismo tiempo... Es cómica al mismo tiempo, ¿no? Que tiene momentos... Y tiene momentos así. Muy cómicos, además. Hay una escena en la que estás tú en un ataúd de faraón que... Ah, claro. Está haciendo la... Claro. Este Cleopatra aparece. Sale la mamá vestida de Cleopatra. Que se muere de risa. Y a pedirle que... Y a darle indicaciones de cómo matar al luchador, ¿no? Sí. Entonces es... Fantástico. Y de pronto dices, bueno, pues son puras ocurrencias de este hombre y... Pero no, o sea... Ahí hay una situación de un chico con esa dependencia. O sea, ¿cómo de pronto la gente, los adultos, no se enteran de lo que puede lastimar a alguien? No se enteran, ¿no? Esas relaciones que están completamente dañadas por razones... O por asuntos que competen a los adultos, nada más. Y tienen situaciones violentísimas. ¿Y cómo afectas a alguien? ¿Cómo afectas a un indefenso? ¿Cómo los niños pueden estar, este... Pues, eso... Expuestos de esa manera ante relaciones enfermas, ante relaciones dañadas, ¿no? Desde muchos aspectos, ¿no? Porque el personaje, pues, es un chico, es un... Bueno, ya es un adulto que no puede ser ni el padre ni la madre, ¿no? Y se encuentra en esa disyuntiva de querer ser los dos y no puede. Quiere ser el que avienta los cuchillos, pero luego al mismo tiempo no puede. Este, quiere dedicarse a la madre, pero tampoco puede porque tiene que encontrar su vida, su... O sea, una situación como esa, ¿cómo no va a enloquecer a alguien? Y cómo no va a distorsionar una mente, ¿no? Que además tiene una de las escenas, vamos, no la voy a spolear, pero la escena final de Santa Sangre, yo creo que es la escena más bella. Sí. Sí, porque finalmente dices, finalmente también, digo, presenta cosas muy grotescas, muy fuertes, muy terribles de comportamiento de dos, este, de una pareja, ¿no? De adultos y que de repente el chico, pues, obviamente, obviamente se ve marcado para toda la vida con eso y bueno, y ahí no, y claro, la gente tiene que ir a ver y darse cuenta de una serie de cosas, pues no vamos a decir por qué y dónde, cómo queda el chico ni nada, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no? Porque, porque, y no pasa nada tampoco, si lo sabes, pero, porque finalmente las películas no se pueden spoilar. No, no. Porque aunque sepas en que acaba, una buena película funciona siempre. Siempre, siempre te está llena de sorpresas, de cosas que, que dices, por Dios, este, cómo se, cómo, cómo pudo el banar eso, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece que toda la escena de con el obispo cuando llega, también es increíble, ¿no? Que lo pasan a ver la, a toda la iglesia, ¿no? Y al culto, ¿no? De esta, y entonces, cómo de pronto este hombre se ofende de tal manera que, y como, toda esa escena de cuando todos salen al atrio a defender que no, que no, que no acaben con su, pues, con su lugar, ¿no? Con su lugar de, de, de devoción, de devoción. De un lugar de culto, sí. Y además con unas críticas ahí veladas fuertísimas. Yo me acuerdo del hombre esté bajando el obispo con su efebo. Con su efebo, claro, claro. Así con unos pelos guapísimos como de 15 años. Sí, 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 sí. Y nunca lo mencioné, es una película muy sutil. Es algo que tú, tú vas a leer lo que tú quieras de todas esas imágenes. Claro. Y todo, toda esa de, y esta cosa de la humanidad, ¿no? De, de, de cuánto, cuánta diversidad y cuánta marginación y cuánta locura hay en las sociedades, ¿no? Y en la, en lo que compone, ¿no? Este, una, una sociedad y un país y, y cómo está, y también, ¿no? Esta otra cosa que es el circo, pues es una gran carpa de la bandera de Estados Unidos y, bueno, me parece que a lo mejor pues era así como la obviedad o la ingenio de parte de él. Pero finalmente también hay una postura, ¿no? Y tu relación con Jodorowsky, me gustaría terminar con eso. O sea, digamos, fue una relación, lo consideras un director, un director amable, un director rudo, este, fue una relación intensa, fue muy profesional, ¿no? O sea, ¿cómo es? Yo creo que Alejandro estaba, estaba muy feliz de estar, de estar filmando y traía también una preocupación. Tenían una necesidad de que fuera una película en donde ninguna pieza estuviera fuera de lugar, en que ninguna pieza fallara y, acuérdate, o sea, sus hijos están en la película, ¿no? Axel, Adáncito y, este, y, 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 bueno, Adán, Adán era su niño de seis años. Sí, sí, Entonces, sí creo que sufrían ellos, sufrían la exigencia y el rigor que aplicaba Alejandro. O sea, detrás de la película, había otra película y de relaciones filiales duras. Pero se notaba también esa, esa, esa relación imposible de fracturarse, de fracturarse como clan, como, como, como familia, como, pues como, no, aquello que, que va, que Alejandro siendo, ¿no? el, el guía o el gurú de, el maestro, este, pues era inevitable, ¿no? que, que, que tuviera esa, esa, esa rigor para, para conducir a sus hijos en un buen trabajo y lo logra, ¿no? Porque finalmente son, y los dos están muy bien y, y todos los personajes que aparecen por ahí están, este, están en, en una, es decir, en una congruencia y en un trabajo de equipo, ¿no? Sí. Entonces, pues este, Alejandro puede ser que, que sea rigurosa, pues a mí me trató muy bien, ¿eh? La verdad, fuimos, nos entendimos estupendamente bien, es un muy buen director de actores. Ok. A mí me condujo, a mí me condujo perfectamente y tiene una capacidad para, este, para, para darte indicaciones en, en momentos en donde requiere de que haya una emoción. Ok. Que lo logra y entonces te va, es un buen, Y es un, no parece que tuviera una capacidad de hipnotizarte. Mística, así. Entonces, y, y luego sí hubo un momentito en que se puso un poco, un poco gritón, pero, pero muy lindo porque, pues obviamente entendió que fue un momento que fue un momento en que él se, se, se exasperó de ahí, pero, pero se encontró con una actriz que, 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 que no lo permitió. Ya. Entonces, por eso a mí me parece que él y yo nos volvimos así como, digo, pero yo puedo decir que Alejandro y yo somos, es mi director, pero, pero, pero también una, una, un gran ser humano y una gran persona y, y una, y una, un amigo con el que yo cuento. Pero, después de, de la, de la película nos fuimos a hacer el doblaje a Italia y allá estuvimos también conviviendo muchísimo y teniendo una buena, muy buena relación. La película está grabada, digamos, ahorita que mencionas lo del sonido, del mismo modo que los yalos, o sea, se grababa sin sonido y luego se iba a hacer el doblaje de la película. No. ¿Cómo fue? No, se hace, se hace, se hizo con, con el sonido como guía pero luego hubo un coach para perfeccionar, ¿no?, los diálogos y la, 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 el, el idioma. O sea, tú te doblaste a ti misma en la película y se grabó en inglés. Sí, en inglés y, y allá se hizo el, este, el doblaje. ¿Por qué? Por, por Dario. Sí, claro, por Dario. Exacto. Y cosa que yo agradecí muchísimo porque me la pasé bomba, o sea, sí, la verdad que nos trataron muy bien. Doblando en el estudio italiano. Ajá, en Chinechitá, por supuesto. guau, qué increíble. Sí. Sí. No sé qué lo han hecho ya. Sí. Ah, qué bueno. Entonces fue como una experiencia completita, completita. Sí, este, creo que tuve más complicaciones para, para que me dirigiera el, el, el director del doblaje que, que con Alejandro. digo, yo, porque yo no hablo tan bien inglés, ¿no? Entonces, este, pues sí me decía, no, así no. Se atacaba más el de, el de doblaje. El de doblaje, sí, 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 pero, pero finalmente salió y, y bien. Pero es una película que yo estimo muchísimo. De hecho, estuvimos en, en ahora, también en un ciclo en, en este, en, en el museo del cine, del, del Oscar, de la academia, de la academia, no sé, la academia, para, porque hicieron también un ciclo ahí de cine de terror y, y mexicano. Es que un poco también, esa, un poco a lo que iba ya para cerrar, estas películas que de alguna forma incluso por momentos estuvieron medio perdidas, en el sentido de que no tenían exhibiciones públicas, que no existe el internet, no había manera de conseguirlas, este, han tenido una nueva vida muy potente, siento yo, en estas, por un lado, el, la omnisciente piratería que siempre está ahí presente en todos lados, pero, se han convertido, siento yo, con este revival del cine mexicano de terror, este, que, bueno, acaba saliendo de una publicación, pero no le hago, este, mayor publicidad, pero, están muy interesados, este, países que, por desgracia, no somos nosotros, en restaurar, en, aquí, en pasar, está en Locarna ahorita, este, pasando películas de horror mexicano por allá, que ya quisiéramos verlos aquí en 35 milímetros, pero, hay una vida posterior como muy rica. Pues, yo creo que como que se vuelven, se vuelven atractivas, porque, bueno, te, es que el cine es eso, el cine es, es un, es un, un arte que te, que te da la posibilidad, de conocer el, el pasado, o sea, no por sus historias, sino también por, por la parte visual, por la, por la parte, en donde tú estás viendo, digo, las películas, este, de los años, de la época de hora del cine mexicano, o sea, tú ves una película, y está por, por, por muchos lados, te está satisfaciendo, el, el, el retomarlas, porque, porque estás viendo cómo era México, cómo era, la ciudad de México, cómo era, la, toda la parte, eh, visual, ¿no? del, del, de los ciudadanos, de la, de los transeúntes, ¿no? Cómo se vestían, cómo se comportaban, este, Sí, no es una historia solamente, es un documento histórico. entonces, este, pues es como por muchos, este, muchos aspectos que es interesante, por eso, la restauración. Exacto, que aquí estamos un poco, Es que es muy caro, todo el, sí, sí, cuando yo presidí la academia, cuando fui presidente de la Academia Mexicana del Cine, ahí, hicimos un trabajo muy bueno de restauración, ok, porque, porque tuvimos muchos apoyos de parte del Estado, para que la, para, para, para que la, para la academia, eh, fuera leal a sus estatutos, y uno de los puntos más importantes de los estatutos, de, de nuestros estatutos en la Academia Mexicana del Cine, es la restauración, el rescate de los materiales, la preservación. Sobre todo porque, claro, la memoria ahí, de repente uno piensa que es eterna, y que como todo ya no se echa a perder, pues ahí está, pero las películas, el celuloide, que se sigue echando a perder. no, bueno, y no solamente el celuloide, eh, son importantísimos, incluso las películas digitales, la parte, la parte, ese es un tema, claro, porque tienes, tenemos que llegar a un punto de, digo, el debate está en que tú logres tener un, un material, de resguardo, el que alcance mayor longevidad, exacto, pero todo tiene caducidad, pero todo tiene caducidad, pero todo tiene caducidad, entonces en esas están, pero, y como ha avanzado increíblemente rápido, ¿no? exactamente, entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros este día, no hombre, yo encantada, yo te digo, es una película que a mí me ha dado muchísimo, me, es dentro de mi filmografía, obviamente, pues está entre las, las diez películas con las que ya cuando me muera, pueden pasar diez películas en la Cineteca, un ciclo de Blanca Guerra, post-morte, que falta muchísimo todavía, yo espero que sí, que falte, como tengo, bueno ya, los invitamos a ver Santa Sangre, hasta luego, gracias, gracias, ¡Gracias!